Y suena y dice así Trío Juglar, Alcón Guasteco, La Nueva Dinastía, El Cocón de Catoros del Alba y Guapanqueros Diferentes ¡Ánimo! ¡Hola, Copa Cepi! ¡Gósela! A su cena inmaculada, a su cena inmaculada, que deslacó a hacer derroches, tengo celos prendamada, hasta de la misma noche, hasta de la misma noche que te tiene con mi cara ¡Hola, Copa Cepi! 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 ¡Viva! El Echile de los ojos, Echile de los ojos, Echile de los ojos, Echile de los ojos, Y del cabello arrugado. Si tus padres son celosos, ¿por qué no me has avisado? ¡Hazme señal con los ojos, Que yo te pondré cuidado! Miren nada más Y así nos vamos Y así casi nos estamos despidiendo No sin antes decirles Estamos muy agradecidos con Dios y con ustedes Ahora el reto y arriba el juguete Escrito en la historia está Escrito en la historia está Desde el siglo XIX Que el calor se acabará Solo para el que se muere Sol en un ser estar La tierra es la que se mueve ¡Eso! ¡Poco así! Por la derecha dice Como nubes torna a sol Como nubes torna a sol De purísima belleza Así igual tus ojos son De una altísima grandeza Iluminas más que un sol Eres de un cuento, princesa ¡Eso! ¡Muy bueno! Dicen que empezamos del lado del corazón ¡Ja, ja, ja! A la izquierda ¡Ja, ja! ¡Olé! ¡Olé, oí, oí! ¡Hola, Marte! ¡Hola, Chalino! ¡Hola, Chalino! ¡Olé! Por estos alrededores Por estos alrededores Haciendo que no te vi Me perdonan mis errores Con gusto digo así Pues ya nos vamos, señores Un honor estar aquí Tienes en tus ojos bellos Tienes en tus ojos bellos Con mirar encantador Tienes muy lindos destellos Siendo cárceles de amor Siendo cárceles de amor Yo quiero estar preso en ellos ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Verdad de Dios! Esto está siendo historia ¡Arriba con Toro Huasteco! Y el Foro de las Estrellas Y la página de Guapanqueros y Merendez Y Mayden ¡Ándale pues! Como rara pedrería Como rara pedrería ¡Horayelo! Veo en tus ojos tu cara ¡Hoy! Solo un solo mediodía ¡La Pantelón! Y esto si no se ocultara Y esto si no se ocultara ¡La noche no existiría! ¡Ja, ja, ja! ¡Sol! ¡Horayelo! ¡La noche no existiría! ¡Horayelo! Cuando me adorada fuiste Cuando me adorada fuiste Hoy me encantaba una nena Entre mis brazos dormiste Como una blanca azucena Como una blanca azucena Sencilla, lánguida y triste ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Cele Pachito! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ahí está! En mi verso encuentro calma, y en mi verso encuentro calma, y no estoy equivocado, la pieza hoy se engalana, y lo tengo comprobado, por este lindo programa, muchas gracias mis cuñados. Vamos a despedirte, que Dios te los bendiga, gracias, 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 nos vamos a la explicada, va de nuevo, ya se quiere ir, allá no, allá no, ahí quedó la Azucena, muchas gracias. Gracias.